Noche más en la Plaza de la Valle, todo tranquilo, todo tranquilo. Mira esto, pero claro, ya hasta tiene pinta el deportista, el hombre hasta se para como deportista. Se llama Valentín Yapura, tiene 16 años y es el mejor libero sub-17 del mundo. No será mucho, no te habrás agrandado. No, la verdad que muy contento, pero no. Mostrame eso y ya les muestro quién está detrás. Mira, Bulgaria 2024, best libero, o sea, de todos los que jugaron dijeron el mejor libero y aplaude el pueblo lavallino. Bueno, decime una cosa, estás muy contento. Sí, la verdad que muy feliz, no me lo esperaba. Volver acá y que me reciban así, la verdad que más que feliz. ¿Quién tengo atrás? Amigos, levantando la mano amigos. ¿Qué se siente que tu amigo sea el mejor del mundo? ¿Tus padres te dicen y vos que hiciste tu vida? ¿Te pasa eso? ¿Te pasa un poquito? Estoy muy orgulloso por él, sinceramente, es que es como muy fuerte esto. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Levante la mano a la familia. Esta historia es buenísima porque la mamá y el papá, Claudia y Ariel, vení, Ariel, vení más acá. Son los dos profesores de educación física y los dos aman el voley. O sea que este niño ha mamado voley desde muy chiquito. Desde muy chiquito. Valentín comenzó en el polideportivo con nosotros desde los 3, 4 años que está. Comenzó con los encuentros de mini, sí, y después, bueno, comenzó su carrera en el Club Mendoza de Regatas. ¿Algo habrás hecho, papá, para que te salga tan bueno? ¿Vos sos así de bueno? No, no creo que tan bueno como él, pero, bueno, tuvimos ahí también. ¿Lo enseñaste bien? Bueno, esperemos que sí. Sí, y ahora, vení, Valentín. Una de las posibilidades que tenés es irte a jugar. Ya voy a ir con vos, Lautaro, no me he olvidado de vos. Es irte a jugar a Buenos Aires en algún momento. ¿Tenés ganas de dedicarte al voley? Sí, la verdad que si se me da la oportunidad y si me convoca algún equipo, sí. ¿Qué dice la mamá? Porque sigue siendo un bebé para vos. Sigue siendo un bebé. Yo creo que es difícil como mamá, sí, pero su sueño, su camino, yo no lo puedo cortar. Julián. Si es lo que él ama, ahí lo vamos a acompañar. Si es tan bueno va a poder vivir del voley, que ya no es fácil vivir del voley. Sí, Dios tiene en sus planes. Yo creo que hace 8 años él recibía su mención como mejor defensa, tenía 8 añitos, y hoy es mejor libro mundial, o sea que va en ascenso. Si no lo explicamos, porque por ahí está en tu casa y decís, no lo conozco, no vi el mundial sub-17, mundial sub-17 de voley, este hombre salió el mejor libro. Me decía, el libro es como el arquero del voley, ¿soy el que está atrás recibiendo los saques o fuerte o los remates? Sí, soy el que defiende, el que cambia por un jugador dentro de la cancha y bueno, es el que cumple el rol ese de defender y recibir. Qué maravilla. ¿Hasta qué punto será importante este muchacho? Que esté el intendente Edgardo González, te saludo. Me decías, mira el aplauso, me decías, ¿el pueblo entero fue siguiendo los partidos? Sí, la verdad que lo que ha generado Valentín en el departamento es increíble, ¿no? Hoy se lo decía cuando llegó todo el mundo pendiente de los partidos, pero a su vez alentándolo por las redes, y la verdad que ha sido unos días espectaculares lo que ha vivido la Valle. Y fundamentalmente esto, ¿no? Lo que nos trajo a nuestro departamento, pensar que un jovencito nuestro de nuestro departamento está en un mundial y que lo hayan catalogado como el mejor libro, yo creo que es un premio extraordinario para él. Pero fundamentalmente lo que yo le decía de que también es un ejemplo para los jóvenes nuestro, ¿no? El esfuerzo que seguramente el mayor esfuerzo lo ha logrado él, pero si no hubiese sido acompañado por todo el acompañamiento familiar, yo creo que eso también es muy importante, porque en estos casos muchas veces, ¿no? El apoyo de la familia, yo siempre hablo de la familia, pero yo creo que este es un ejemplo palpable de lo que hay mucho... Y también el ejemplo que va a representar para no solo para el volei en nuestro departamento, sino para los jóvenes en nuestro departamento, ¿no? Se llama Valentín Yapura. Sus padres son profesores de educación física. El pequeño Lautaro dice, no me gusta el volei, me gusta el fútbol, soy de Boca. ¿Quién es el jugador que más te gusta? Messi. Está perfecto, pero de Boca, digo. Cagani. Bueno, y el trapito Carranza, por ejemplo. No tiene dudas, él, ¿no? Maradona. Sí. ¿Te gusta Maradona? Sí. ¿Pero te gusta más Messi? Sí. Sí, por la edad. Chico, hermoso, hermoso móvil en vivo en la Plaza de la Valle, todos los amigos, la familia, este monstruito que ya tiene 16 años y ya lo buscan del mundo para jugar, él le pone o yo le pongo. Qué bueno. Bueno, gracias por el apoyo y gracias por este hermoso ejemplo. Ahora te vamos a empezar a conocer y te vamos a empezar a ver. Lo tenemos al Lócer, que es de Alvear, y tenés un compañero de Tunulaz que jugó con vos. Sí, Martino López. También es buenísimo. También, por eso estuvimos los dos, así que bueno. ¿Que duele el equipo ideal o no? No. En tu cara, Martino, mirá. No, Julio López. Y si está, bueno, pero le han pasado re bien. Eso fue el Mundial, fue en Bulgaria. Sí, disfrutamos mucho, fue un recorrido largo. ¿Qué sabés decir en Búlgaro? Nada. Nada, absolutamente. Muy complicado. ¿Complicado, no? Sí, sí. Bueno, aplauso para este chico, para la familia, para los amigos. Es lavallino, es buenísimo, vamos a saber mucho de él, porque está considerado el mejor jugador en su puesto del mundo. De sub-17. Gracias, Julián. Felicitaciones, familia. El último aplauso y cerramos. Me gusta esa camiseta de Boca, me gusta. Bien. Adiós, chicas.